La tarde de ayer hubo un enfrentamiento en el municipio de Agómez, Sinaloa, entre un grupo de criminales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las imágenes de la balacera empezaron a circular a través de redes sociales. En ellas se escuchan algunas detonaciones de arma de fuego y obviamente gritos de pánico de algunos habitantes. Todo porque esto ocurrió muy cerca de donde se estaba celebrando una fiesta de 15 años. Es el videíto que van a observar aquí en el ejido de Olas Altas, allá en Ahome y Bagojo Colectivo. Todavía no se reportaban en ese momento declaraciones por parte de las Fuerzas Armadas, pero trascendió que los hechos se derivaron de un ataque a una patrulla de elementos del 89 Batallón de Infantería, quienes fueron agredidos por hombres armados, criminales, cuando vigilaban ese sector. Los efectivos habrían repelido la agresión y perseguido a los agresores con el respaldo de otros oficiales de la Guardia Militar de López y de la Secretaría de Marina. Se habla de dos camionetas aseguradas, una de ellas una camioneta RAM con impactos de arma de fuego. Las autoridades federales no reportaron ningún detenido por los hechos. Los civiles armados abandonaron las unidades y escaparon lejos de la zona del enfrentamiento. El personal del Ejército y de la Guardia Militar selló todos los accesos a la zona del ejido de Olas Altas en un intento por detener a los delincuentes con los que tuvieron este enfrentamiento, pero pues no hubo, como siempre, como casi siempre, pues no hubo ningún detenido. No se reportan tampoco heridos, solamente fue el enfrentamiento y pues esos dos vehículos, dos camionetas que fueron aseguradas en el lugar y el susto para la familia que estaba celebrando esta fiesta de 15 años en el ejido Olas Altas Allena Home. Gracias. 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 Gracias.